Bueno, estimadas y estimados, enme aquí con un bonus track de esta clase. Ya habrán visto, espero, en el bonus track anterior, los y las que quieran, esto no va para el parcial. Pero yo insisto siempre mucho que los estudiantes de psicología no tienen que estudiar solamente para el parcial, tienen que formarse lo mejor que puedan, que es importantísimo lo que hacemos, así que repito, repito esa idea. Y insisto siempre muchísimo que el estudiante de psicología tiene que formarse también a través del arte. Sobre todo quien se vaya a formar en psicoanálisis, los grandes psicoanalistas fueron grandes siempre, consumidores de arte. Así que va un bonus track que tenga que ver con arte, psicoanálisis, y para este bonus track sobre el texto Más allá del principio de placer, me interesaba rescatar y hablar de la persona que le dio nombre al salón B de Facultad de Psicología. ¿Cómo se llama el salón B de Facultad de Psicología? A ver si hay quien lo saca. El aula magna Juan Carlos Carrasco, no es especie de superhéroe de nuestra facultad, de la artiga de Facultad de Psicología, es Carrasco. El salón B se llama Sabina Spielrein. ¿Quién era Sabina Spielrein? Una de las primeras psicoanalistas mujeres que aparece mencionada en este texto, en una nota a pie de página, porque ¿qué hizo esta mujer? Se adelantó en nueve años, o casi nueve años, a Freud en la idea de pulsión de muerte. Y Freud en su momento no le dio pelota. Planteó algo similar a la pulsión de muerte, en 1911, en las famosas reuniones de los miércoles. Freud se juntaba con sus discípulos, en su casa, que quedaba en Vergase 19, en la calle Vergase 19. Si andan por bien, vayan a la casa. No hay mucha cosa, porque se la llevaron toda Londres, pero no importa. Pero se puede ir a visitar la casa de Freud. Entonces, en una de las reuniones planteó algo similar a la pulsión de muerte. Lo publicó en 1912, y Freud no le dio corte. Y en una nota a pie de página reconoce Freud que se adelantó en algo a su especulación, Sabina Spielrein, en un trabajo, dice, sustancioso y rico, pero que lamentablemente resultó difícil de comprender, o sea, reconoce eso. Entonces, vayamos al artístico. Hay tres obras artísticas que les recomiendo sobre Sabina Spielrein. Una es la película Un método peligroso. Dirigida por David Cronenberg, un director que a mí me encanta, yo lo sigo desde que hacía películas de terror bizarras en la década de los 70 y 80. Se pueden míralas también, son interesantísimas, un terror asociado a lo corporal. E hizo una película sobre Sabina Spielrein, sobre el afer que tuvo Sabina Spielrein, que pasó la historia terrible por ser una paciente con la que se acostó Jung. Cuando debió haber pasado la historia por habersele adelantado a Freud en nueve años por el aporte que hizo el psicoanálisis. Esta película Un método peligroso está centrada en el afer entre Sabina Spielrein y Jung. Aparece Freud, ¿saben quién hace Freud? Para los que no vieron la película o Los y Las. Aragorn, hijo de Aragorn. Vivo Mortensen. Es un pésimo Freud, actúa muy mal haciendo Freud, pero bueno. Se me fue el nombre de la actriz, que es buenísima. Esto parece un acto fallido, ¿vieron? Estoy hablando de que fue olvidada y casi que se produce ni me vio el nombre de la actriz. Bueno, no importa, la van a ver. Y Fassbender, ¿vieron qué interesante? Se produjo algo, no lo voy a corregir esto, lo voy a dejar para que vean cómo opera el inconsciente. Algo que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Fassbender, que es un actor, actúa por ejemplo en Bastardo sin Gloria, muy bueno hace de Jung. Otra película mejor que la de Cronenberg, que también trata sobre Sabina Spielrein, que es un homenaje a Sabina Spielrein y que intenta rescatarla, una película italiana. Se llama Te doy mi alma. Prendimilánima, el italiano. Mírenla también, es mejor que un método peligroso. Y una obra de teatro uruguaya excelente. Tiene cinco brunitos. Toda manifestación cultural lleva brunitos del uno al cinco, y esta tiene cinco. Así que imagínense, ahora estamos en el bonus track, así que me permito ser más informal. Imagínense lo que es, es excelente, de las mejores obras que vi en los últimos años. Y está tal vez en el top ten de las mejores que vi en mi vida. Es una obra dirigida y, no perdón, escrita y protagonizada, es un unipersonal, por Anshioña, que se llama Ser Humana. Cada tanto la repone Anshioña esa obra. Si la ven en cartel, corran a verla, que es excelente. Que es también una obra en la que Anshioña, que es una dramaturga y actriz uruguaya muy buena, intentó rescatar la figura de Sabina Spielrein. Estudió mucho y es un unipersonal en el cual muestra y actúa increíblemente bien. Está muy bien dirigido también en la obra. Va mostrando la vida de Sabina Spielrein. No le voy a contar mucho porque es apasionante la vida. Les cuento el final nomás, murió ella y sus hijos asesinadas a sangre fría por nazis en Rusia. Ella, la rusa, cuando vuelve a Rusia la termina matando a los nazis. Pero es una vida apasionante y es una mujer realmente brillante, muy rica. Hizo aportes incluso vinculando a simonálisis con musicoterapia. Una mujer apasionante y dos biografías sobre ella. O sea que bonus track, rescatemos a Sabina Spielrein. Tres obras artísticas yo les recomendé. Y va otra obra artística para recomendarles. Ahora dejamos la parte de Sabina Spielrein. Una canción de rock que se llama Más allá del principio de placer. De un disco conceptual sobre Freud. De la época de Pink Floyd. No es de Pink Floyd, pero de un grupo muy similar a Pink Floyd. No es tan bueno, obviamente. Deben de haber varios y varias fans de Pink Floyd que se hayan mojado semanas después de que estoy grabando este video. Piento de Roger Waters. El disco se llama Freudiana. De Eric Wolfson. Es un disco conceptual sobre Freud. Lo produce Alan Parson. Alan Parson tenía una banda llamada The Alan Parson Projects. Que hacía discos conceptuales. Estilo Pink Floyd. Un disco sobre el lado oscuro de la bruna. Un disco sobre el Animals. ¿No? La reveló en la granja. Tenía un disco conceptual de Alan Parson Projects sobre Poe, por ejemplo. Seekers of Mystery and Imagination se llama ese disco. Si quieren, búsquenlo. Otro sobre las pirámides de Egipto. Pirámides. Otro sobre Isaac Asimov. Hay robots, se llama ese. Y tiene un disco que se llama Freudiana. Sobre Freud. Y tiene un tema que se llama Más allá del principio de placer. Así que pueden escuchar un tema inspirado en el artículo que estamos trabajando. Un tema de rock. Instrumental. Tiene otro también que se llama Principio Nirvana. Nirvana Principle. ¿Sí? Bien. Y cierro el bonus track con algo interesantísimo. Este es un texto de Freud que no está en bibliografía, pero que me parece interesantísimo. Si quieren leerlo. ¿Qué pasó en 1932? Le pidieron a Einstein, a Albert Einstein, la Liga de las Naciones, un precursor de la Liga de las Naciones Unidas, que eligiera a un intelectual para dialogar sobre un tema de actualidad. Y aquí eligió a Einstein, a Freud. Y le dice que le pregunte lo que quiera. Y le escribe una carta abierta a Einstein, a Freud, en la que le pregunta cómo podría prevenirse la guerra. Y Freud le responde con una carta abierta, o intenta responder cómo puede a su pregunta. Así que si quieren leer ese texto, que no va para el examen, ni está en bibliografía, ni nada, pero porque les interesa. Carta abierta entre Einstein y Freud. Lo encuentran en el tomo 22 de las obras completas de Freud. Esta correspondencia se publicó en el 33, no en Alemania. Estuvo prohibida, porque ¿quién estaba en el 33 en Alemania? No te voy a recordárselo. Y se publicó en las obras completas, en el tomo 22, con el nombre de ¿Por qué la guerra? Freud, en parte, intenta pensar por qué los hombres se mojaron. Así que bueno, cierro el bonus track con eso. Bueno, espero que les haya resultado útiles estas clases y que les haya gustado el bonus track. Abrazo para todas y todos y nos encontraremos por los corredores. Vamos arriba, estudien mucho, fórmense con pasión. Y consuman arte, que es de las cosas buenas que tiene la vida. Abrazo.